José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix era el nombre de cuna del primer presidente de la república. Guadalupe Victoria, como era conocido, figuró por sus luchas en la historia de México. Su nombre proviene de su devoción a la Virgen de Guadalupe y por la victoria que obtuvo en la causa independiente. A su nombramiento como presidente le antecede larga carrera política. Su esfuerzo y dedicación lo llevaron a ser juez comisionado de minas en Cozalá. Posterior a la muerte de Morelos, Guadalupe Victoria perseveró en la lucha que encabezaba el siervo de la nación. Se dedicó a controlar el paso del Puente del Rey y tuvo mucho éxito en los asaltos a convoys militares. Después de vivir oculto cuatro años en Veracruz por no tener éxito en sus planes, reapareció para apoyar el plan de Iguala. Al tomar la presidencia de México en 1824, estableció relaciones diplomáticas con las principales potencias. Se le atribuye la construcción de la Marina de Guerra, con la que se logró la independencia. Decretó también la abolición de la esclavitud y apoyó la libertad de prensa. Tras cinco años en el mandato, cedió el puesto a Vicente Guerrero, pero no se alejó de la política. Después asumió la comandancia general de Veracruz ante la amenaza de la guerra con Francia. Debido a su enfermedad epiléptica, falleció el 21 de marzo de 1843. Sus restos se encuentran junto a los de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Nicolás Bravo en el Monumento a la Independencia. Con información de Sonia López de la Fuente, Notimex.